Cada vez que se habla del 20 de julio en Colombia, se piensa en el florero de Llorente. Pero hay que ser muy ingenuo para pensar que una gesta de toda una independencia se armó por una simple discusión por un florero para una fiesta. Todo comenzó mucho antes, muchísimo antes de esa fecha. Pudiéramos decir que la independencia comenzó aquí en Colombia con la Revolución Educativa de 1774, cuando se formaron los que después fueron los patriotas que dieron los primeros gritos de independencia del Imperio Español. Que fue cuando comenzamos a pensar de veras, no en un buen gobierno colonial, sino en una verdadera independencia del vasallaje español. Aunque también hubo lo que pudiéramos llamar como genialidades aisladas, como cuando en 1781, Manuela Valtrán arrancó los edictos que fijaban unos impuestos abusivos en el Socorro, hoy Santander, manifestándose en contra de esos impuestos y de los altos cobros por el estanco del tabaco y del aguardiente. También es antecedente de nuestra independencia cuando en el Socorro lograron comenzar un movimiento que terminó en un ejército de nada menos que 20.000 comuneros que marcharon en 1781 hacia Bogotá. Y qué tal la infamia que cometieron con José Antonio Galán poco después de 1782, cuando él y los cabecillas comuneros fueron ahorcados y posteriormente descuartizados y sus partes fueron repartidas en los sitios que los españoles consideraban rebeldes en un acto macabro para escarmiento de la población. Después tuvimos la llegada a Colombia del gran José Celestino Mutis, mente científica que promovió y apoyó, entre muchas otras cosas, la revolución educativa de 1774. Y que además trabajó afanosamente durante 20 largos años para que le aprobaran la expedición botánica, que comenzó finalmente en 1783 y que fue el primer gran proyecto científico colombiano en el que se formaron nuestros primeros y verdaderos científicos. Es una lástima que esas valiosas láminas no estén acá con nosotros, sino en el Real Jardín Botánico de Madrid, pues eran tan valiosas para los españoles que, oíganme bien, fue de las primeras cosas que embarcaron hacia España cuando comenzaron a ver que la independencia de la Nueva Granada iba a prosperar. Pero también estaba el resentimiento de los criollos por la tiranía y el despotismo de las autoridades españolas, así como la brutal explotación de los indígenas, el trato inhumano y cruel contra los esclavizados y su propio desconocimiento como personas. Y qué tal la economía extractiva de nuestras riquezas naturales y de nuestros metales, así como un monopolio tan cerrado que no nos permitía a nosotros comerciar con el resto del mundo, sino que tenía que ser a través de ellos. Y también fue causa fundamental de nuestra independencia la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano hecha por Antonio Nariño en 1794 y el memorial de agravios de Camilo Torres, escrito en 1809. Detonante primordial también fue la invasión de Napoleón a España. Imaginen ustedes que el Corzo pidió permiso para pasar con sus tropas por territorio español, dizque para invadir a Portugal. Bueno, los bobos se lo dieron y terminó invadiendo tanto a Portugal como a España. Mucha ingenuidad. Pero España también contribuyó a nuestra independencia con los escándalos y la ineptitud del rey Carlos IV, quien, acobardado por la llegada de Napoleón, abdicó en favor de su hijo, Fernando VII, en 1808. Y por su parte, no la podemos dejar por fuera. A doña María Luisa, la reina consorte, tampoco ayudaba mucho que digamos, pues andaba en escandalosos amoríos picando aquí y picando allá. Al parecer, el más fijo era Manuel Godoy, el válido del rey a quien los súbditos aborrecían. Imagínense ustedes. Pero ¿y qué es eso de válido del rey? Pues como Carlos IV era un incapaz, necesitaba una persona de toda su confianza que le ayudara a gobernar. En ese caso, era él quien mandaba en España. Y no solo en España, sino también en el lecho de su mujer. Fernando VII, el nuevo rey, integró una junta suprema de gobierno para tratar de resolver el caos del rey. Pero cuando Napoleón lo requirió, que le dijo, usted tiene que venir a Francia para hablar conmigo, encargó a uno de sus tíos como presidente de la junta de gobierno, pero el tío resultó igual de cobardón que su papá, pues apenas vio la cosa maluca, huyó, dejando todo tal y como estaba. ¿Y saben qué hizo Napoleón? Pues aprovechó y sin perder tiempo, reemplazó al presidente de la recién creada junta suprema de gobierno, que en ese momento estaba huyendo por su lugar teniente en España, que era el general Murat, hasta que llegara su hermano José Bonaparte, al que llamaban Pepe Botellas, para asumir como rey de España. Es que al corzo le encantaba el nepotismo e iba colocando a toda su familia en cuanto reino, ducado o principado iba conquistando. Al hombre le encantaba mandar y abusar. El destronar al rey y poner a su hermano José Bonaparte, esto generó un desconcierto total en el reino. Ahora imagínense ustedes que se dejaba para las colonias, pero ni hablar de la ingenuidad. Aquí en nuestro territorio, al haberse declarado partidario de Fernando VII, el príncipe heredero al trono y en ese momento ya rey, pero cuando se coronó, no solo los persiguió, sino que hizo derramar ríos de sangre en contra de los patriotas que lucharon por la independencia y por la libertad. Pero en las colonias americanas se fueron formando juntas de gobierno, algunas muy independientes, otras muy tímidas, las había para todos los gustos. ¡Debemos formar una nueva junta de gobierno! ¡Junta! 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 Fue así como en mayo de 1810 se constituyó la primera junta de gobierno en Cartagena, después en Cali, en el Socorro, hasta que el 20 de julio del mismo año se constituyó la Junta de Santa Fe de Bogotá, que era como el epicentro de la intelectualidad de la época. Fue así como se extendió el movimiento y se siguieron creando juntas en Tunja, Neiva, Girón, Pamplona, Monpox, Simití, hasta llegar a Mariquita y completaron 24 juntas de gobierno que se constituyeron durante el año de 1810. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre los antecedentes de nuestra independencia. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre la revolución educativa de 1774 y la primera parte de la expedición botánica. Ah, pero también te recomiendo que no te pierdas la segunda parte. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!